Como usted decía, nosotros pensamos y debemos recordar que a través, pronto vamos a cumplir 57 años de colaboración médica. 23 de mayo del 63, faltan 10 días para llegar a 57 años de colaboración. En ese tiempo, más de 420.000 profesionales de la salud de Cuba han cumplido emisiones en 134 países. Otras generaciones y generaciones de hombres y mujeres cubanos, hoy presentes, otros que aún están en su momento cumpliendo su rol histórico, hicieron estas misiones que nos negaron lo que estamos haciendo hoy en día. Eso que dice este de la esclavitud, de todas esas barbaridades, pues es que son hombres libres, soberanos que toman esa decisión. Pero además, esas generaciones de cubanos que han estado en todos esos lugares, han atendido una cifra que dicen, ¿cómo es posible? 1.900 millones de atenciones médicas. 1.900 millones. Es decir, casi 1.9 billones, o prácticamente casi 2 billones de atenciones médicas se han brindado. Como promedio mensual, las brigadas médicas cubanas atienden a unos 5 millones de personas en todos los países, antes del COVID, no ahora, ahora estamos atendiendo más. Pero en los tiempos normales, 5 millones de personas, como promedio 5.6, 4.8, reciben una atención médica por profesionales de la salud de Cuba. En este tiempo, además, de ese punto 9 billones, se han realizado 14 millones de intervenciones quirúrgicas. 14 millones, 4 millones de partos y 8,3 millones de vidas salvadas. Este es un dato que nosotros obtenemos a punto de partida de una intervención médica que si no se efectúa, a través de que se muere la persona, o se muere el niño, o se muere la embarazada. Por tanto, nosotros lo venimos calculando como vidas salvadas. En este momento, doctor, ¿cuántos colaboradores tenemos en el exterior? Ahora mismo, en este instante, hay 29.455 colaboradores. Que incluye los que teníamos antes del inicio de la pandemia y los que se incorporaron a esto. Son 29.455 colaboradores. Es importante destacar que 16 países solicitaron el refuerzo, el incremento de sus recursos humanos. De los que ya tenían presencia nuestra. De los que ya tenían presencia nuestra. Y quisimos reforzar. O sea, pidieron a nuestro gobierno reforzar. Y bueno, se reforzaron esas brigadas médicas. Y siete otras brigadas médicas recibieron por primera vez colaboración médica. De esos resultados que van teniendo las brigadas de la Henry Riff, vamos a hablar un poquito más adelante. Pero les propongo ver un material especial que nos ha preparado la periodista Milena Is Torres para esta mesa redonda. La Estación Pública de Radio y Televisión de Sudáfrica calificó el arribo de la brigada cubana Henry Riff como un acontecimiento coherente con la fraternidad que unió a los líderes de los dos países. El actual presidente de la República declaró a propósito. Es la continuación de la excelente relación entre el presidente Mambela y el presidente Fidel Castro. Y es que en todas partes el aporte cubano en el enfrentamiento a la COVID-19 se ha convertido en noticia. Muchos en Italia le llaman ángeles guardianes. Me llamo Belinda, soy paciente de crema del hospital militar y he encontrado a estos ángeles guardianes que me han hecho sentir como en mi casa. Protegida y amada. Pues son personas que trabajan con el corazón. En Andorra y en Catar, las imágenes de las altas médicas a pacientes atendidos por cooperantes de la isla son populares. En Timor-Leste, los cooperantes cubanos hacen el interrogatorio a pacientes sospechosos y continúan con sus consultas. En Granada, el doctor Dupuy mantiene sus cirugías de urgencia y en Gabón, este pediatra vileño sigue atendiendo a los niños para los que fue enviado allí. En todas partes está la lucha de nuestros gigantes, una lucha que de seguro van a ganar. Lucha de gigantes convierte en la lengua es natural, un lomo salvaje adverte, lo cerca que va a entrar en un lomo descomunal. Bueno, son ejemplos de lo que Cuba hace en el mundo. Me acaba de llegar hace unos minutos, a través de nuestra embajada en Sudáfrica, una carta de la brigada cubana que llegó a Sudáfrica el pasado 27 de abril para reforzar la presencia de nuestros médicos en ese país frente a la COVID-19. Acaban de pasar su cuarentena, como está establecida en esa nación, y ya están dispuestos desde hoy para salir hacia diferentes provincias de Sudáfrica a esta tarea que se les ha encomendado. Señalan en una carta. Para nosotros era un deber moral acudir de inmediato a la solicitud de asistencia que se nos hiciera para enfrentar, de conjunto con nuestros hermanos y hermanas sudafricanas, este terrible virus. Tal y como combatimos junto a las trincheras sudafricanos y cubanos contra el progreso régimen de la Pargei, juntos combatiremos y venceremos la pandemia. Es la disposición de esta brigada médica que está en Sudáfrica como la que está en más de 20 países. Doctor, ¿cuáles resultados se han obtenido hasta ahora? ¿Qué impresiones hay de la presencia de nuestras brigadas Henry Riff en más de una veintena de países? Bueno, la información es importante. O sea, la presencia de nuestras brigadas se ha ido fortaleciendo. Y ya tenemos estadísticas, por supuesto. Es importante decir que las enfermeras, por ejemplo, la brigada médica que fue abarbada. Que todas son enfermeras. Enfermeras, mujeres todas. Mujeres todas. Ha sido un impacto tremendo lo que han logrado ahí. A nivel internacional salió incluso la noticia. Y ahora mismo, en el cumplimiento de su Día Internacional de la Enfermería, pues fueron debidamente reconocidas todas nuestras enfermeras. El personal de enfermería cada día toma más fuerza en todo el sistema de salud. Y los países con mayor frecuencia reclaman, no solo los médicos, las enfermeras. Es uno de los que más está en falta entre los profesionales de salud. Más enfermeras que médicos en algunas ocasiones por el servicio que se presta. Ahora, estas brigadas médicas nuestras, que como se sabe son 25 brigadas médicas que hasta este momento hay en 23 países, tienen y que incrementaron con 2.041 colaboradores. representó una inyección de un 8% en cuanto a recursos humanos que se incorporaron. No solo a los países que ya tenían y recibieron más, sino a los 9. Ahora, interesante. 14.000, de los colaboradores, 1.006 están directamente en la zona roja. Y el resto están en salas de vigilancia, en salas de aislamiento, de observación, en convalescencia. Pero el 43% está en zona roja, 14.923 pacientes han sido atendidos. Se han salvado, por los reportes que ahora explicaremos más adelante, 493 vidas. Y de entre los cubanos han fallecido 41, por los reportes que nos envían. Es un cálculo. Por cada un fallecido hay 12 vidas salvadas. En huerto, 12 se salvan. Y por supuesto, aquí interviene mucho lo que aquí se ha explicado, de la oportunidad de llegar a los servicios médicos. Ahora, el resto de las brigadas médicas. Porque antes de que esto ocurriera, estaban las brigadas médicas. Y hubo una indicación expresa en nuestro Ministerio de Salud Pública, las brigadas médicas, que por ser condición de médico, de enfermero, de profesional de la salud, había que incorporarse en esos países a la atención a las enfermedades. Y ponerse a disposición de los ministerios de salud de esos países para colaborar en la lucha contra la COVID. De modo que tenemos casi 900 personas colaboradoras en nuestro, entre médico y enfermero, que están vinculados directamente a la atención a estas enfermedades. Ahí vimos las imágenes de Timor. Timor, allá tan lejos que está, está haciendo un trabajo encomiable. Ellos no tienen el esfuerzo médico, pero están a disposición del gobierno para atender esta enfermedad. Esta brigada ya tiene alrededor de 15.000 atenciones médicas brindadas. Y hay un dato interesante que empezamos a recoger. 14.182 procederes de enfermería se han realizado por parte de estas enfermeras y enfermeros que nosotros tenemos en la colaboración. Recibimos partes diarias de las 65 brigadas. Además hay partes estadísticas, que son las cifras que ha aportado, producto de ese reporte, que con tanto rigor se lleva a diario. También está el parte del estado de salud de los colaboradores, cómo se sienten, cómo están. Qué problemas pueden tener que haya que resolver a todos esos niveles. Cuáles son las condiciones de vida, la alimentación. El cumplimiento de los medios de protección. Existe una indicación muy seria, muy estricta, que todos nuestros profesionales, igual que aquí en Cuba, tienen que disponer de los medios de protección. Porque como dije al principio, tenemos que tener profesionales sanos, sin enfermarse, porque si se enferman es un problema, para ellos, para las brigadas, y en el orden personal para su salud. Y además, en nuestras brigadas, por lo general, también tenemos cobertura de especialistas médicos que pudieran en un momento determinado ser los mismos médicos que atendieron a nuestros colaboradores. Yo quisiera ir terminando, Randy, explicando que nuestros colaboradores de la salud son hombres, mujeres, que toman la decisión personal de saldar su propia deuda con la humanidad. Como en algún momento nos lo dijo Fidel. Es un principio inviolable la voluntariedad para salir a cumplir. Nadie es obligado. Nadie es obligado. Incluso nosotros hemos tenido colaboradores que han estado en nuestra unidad de colaboración y se ha presentado en un problema personal de última hora, que no se sabía. Mamá enferma, un padre, un hijo enfermo. Y los colaboradores regresan a resolver sus problemas de salud. Y después se pueden incorporar con nosotros cuando ese problema sea resuelto. También nosotros recalcamos que es el espíritu de la voluntariedad. Está a que todos nuestros profesionales de la salud reciben en nuestro país el salario mientras están cumpliendo esa misión. Eso es bueno recordarlo. La familiar designada recibe su salario mensual. Y se le da una atención especial también a la familia en cuanto a la seguridad social, cualquier problema que se pueda presentar para nosotros darle seguimiento. Yo pienso que Cuba hasta este momento pudo, podrá, puede, pudo, puede y podrá cumplir su deuda con la humanidad. Y yo pensaba terminar con lo siguiente. Y me recordaba de Fidel y de Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez dijo que Fidel viajó, viajó, vio y regresó. Y dijo lo que iba a pasar. Pues sí, Fidel vio que era necesario farmar nuestros diamantes, nuestro petróleo, nuestro oro. Esa riqueza son los recursos humanos de Cuba. Que hizo posible que tengamos esta fuerza enorme para poder asistir a otros pueblos en el mundo. Por lo tanto, Fidel siempre dijo, los recursos humanos nunca van a faltar. Siempre van a ser necesarios para cumplir. No solo en Cuba, que está garantizada la atención médica de nuestro pueblo, como aquí se ha visto con el esfuerzo tremendo que hacen los profesionales de la salud de Cuba, sino también dar nuestro granito de arena a la humanidad.